Si estás por comprar una MacBook Air M2 o una MacBook Pro M2, sabrás que están casi al mismo precio. Y es difícil tomar la decisión de cuál comprar, de cuál es la indicada para nosotros. Por eso en este video te explico todas las diferencias para que sepas cuál elegir. Mi nombre es Augusto Calini y me dedico a editar videos para youtubers. Y si me seguís de antes, sabrás que tengo mi MacBook Air M1, que la llevo para todos lados y he hecho un montón de pruebas en mi canal. Y que siempre digo que este portátil marcó un antes y un después en los productos MacBooks. Para mí antes, las MacBooks no estaban ni siquiera en mi radar. No solo por el precio, sino también por las prestaciones que tenían. En relación calidad-precio, la verdad que no convencían. Pero todo cambió con la llegada de los nuevos procesadores de Apple. Esta MacBook Air M1 fue el inicio de los procesadores de la serie M, con arquitectura ARM. Que para llevarlo un poco a tierra son procesadores como los smartphones. Lo que hace que estas MacBooks ofrezcan un rendimiento altísimo sin consumir tanta energía. Y es por eso que siempre remarco que dura tanto la batería. La batería es superior a cualquier laptop que haya en el mercado. Pero por lejos. He estado jornadas enteras trabajando en edición de video, con programas como Adobe Premiere, Adobe Illustrator, Photoshop. Y la batería se la aguanta horas y horas y horas. Y lo mejor es que al no tenerla conectada a la corriente, no perdemos rendimiento. Algo que sí sucede con las laptops de Windows. Hoy en día la MacBook Air M1, esta chiquitita, está más vigente que nunca. Es la más económica disponible actualmente. Y la mejor calidad-precio, no me queda duda. Y desde su lanzamiento en 2020 hasta el día de hoy, aún no le han bajado ni un centavo el precio. Esto es una buena y una mala noticia. Una mala porque no la conseguimos más barata. Pero una buena porque habla muy bien de la vigencia de estos productos a tres años de su lanzamiento. Aún siguen siendo muy competitivas. En este momento ya está disponible el procesador M2 en todos los modelos de MacBooks. Pero principalmente nos vamos a enfocar en los MacBooks Air de 13 y 15 pulgadas versus la MacBook Pro M2 de 13 pulgadas. Tienen características muy similares, incluso poseen casi el mismo tamaño y sobre todo rondan más o menos en el mismo precio. Primero vamos con lo que se ve a simple vista que es el diseño. Por un lado los MacBook Air tienen un diseño renovado más similar a los modelos Pro de 14 y 16 pulgadas. Es delgada y tenemos bastantes colores para elegir. La de 13 pulgadas tiene un peso de 1,240 y la de 15 pulgadas 1,510. En tanto la MacBook Pro M2 de 13 pulgadas es exactamente idéntico al MacBook Pro del 2020 que salió con el chip M1 junto con esta MacBook Air. El diseño es el mismo solo que la actualizaron en el procesador y pesa 1,400. Si las comparamos unas al lado de la otra podemos ver que la Pro se ve un poco más robusta. Pero tiene una característica muy importante en su diseño que puede definir la compra de uno u otro dispositivo. Pero eso vamos a hablar adelante más en detalle. Respecto a la conectividad, acá es donde empiezan algunas diferencias. Las MacBook Air tienen dos puertos USB-C, un jack de 3.5 pulgadas y un puerto de carga magnético. El famoso MagSafe. También se pueden cargar por vía USB-C. Pero es una de las ventajas tener el cargador magnético porque a la hora de cargar tendremos los dos puertos USB-C libres. Respecto a la MacBook Pro de 13 pulgadas es igual como la MacBook Air que tengo yo. Tiene solo dos puertos USB-C y un jack de 3.5 pulgadas. No tiene MagSafe, así que cuando querramos cargarla tenemos que usar sí o sí un puerto USB. Acá yo hubiese preferido que las MacBook Air tuvieran tres puertos USB-C en vez del MagSafe. Yo creo personalmente que el MagSafe está completamente sobrevalorado. Sobre todo si pensamos que la batería dura muchísimas horas. Y esas horas que se pasaría cargando serían relativamente pocas. No veo tan necesario tener un cargador magnético que nos salve de un accidente. La verdad que hubiese preferido tener un puerto más USB-C. Pero bueno, en cuanto al teclado, el de la Air es muy similar al de los modelos Pro de 14 y 16 pulgadas. Con el diseño renovado, el Touch ID y en la de 15 pulgadas podemos observar a los costados que mejoraron los altavoces. Y por debajo vemos que el trackpad es apenas más grande. En cuanto a la Pro, conserva el mismo diseño de antes. Es el mismo teclado que mi MacBook, a diferencia que en la parte superior tiene la Touch Bar. La verdad que los teclados de Apple son muy buenos y también muy silenciosos. Obviamente cuentan con retroiluminación y se sienten súper bien al tacto. La Touch Bar no tuve posibilidad de probarla trabajando. Pero la verdad no creo que sea algo que defina si comprar o no el dispositivo. Así que eso yo creo que es más personal de cada uno. Si nos enfocamos en la pantalla, acá ya hay algunas diferencias. Las Air son de 13,6 pulgadas y de 15 pulgadas. Y en el diseño tienen un notch. Sí, así es, como un iPhone. En este notch está la cámara que es 1080p. De esta forma aprovechan un poco más los márgenes de la pantalla. Y la de 13 pulgadas brinda una resolución de 2560 x 1664 píxeles. Mientras que la de 15 pulgadas tiene una resolución de 2880 x 1864 píxeles. Un poquito más de resolución. Ambas cuentan con 500 nits de brillo máximo. Y la tecnología es Retina. La misma pantalla que tiene la Pro, pero sin el notch. Lo que hace que tenga un tamaño de 13,3 pulgadas. Y una cámara de 720p. En definitiva lo que cambia es el aspecto. La cámara y en la Air de 15 pulgadas es apenas más grande. La tecnología de la pantalla es exactamente la misma como les comentaba. Y les puedo asegurar que se ve muy bien. Realmente la pantalla no se ve chica. Porque al tener semejante resolución se ve todo mucho más nítido. Y hay mucho espacio en la pantalla. La webcam cumple en ambos casos. Pero la verdad que es irrelevante su calidad. Ambas se ven muy bien. Hoy en día si necesitamos más calidad en una MacBook podemos usar de forma nativa el iPhone como una webcam. Ya habré un video específico sobre eso. Pero funciona increíblemente bien. Y se ve con la calidad que tiene un iPhone. Y vamos con lo más importante que es el procesador. Los tres modelos traen el chip M2. Es literalmente el mismo. Y entonces ustedes dirán. Si tienen el mismo chip rinden igual. Y la respuesta es no exactamente. Como les mencioné al principio. Que había una diferencia estética. Un detalle que se ve en la Pro por el exterior. Y es que posee un sistema de ventilación activa. Para cuando el procesador está muy exigido. En definitiva es lo que la hace PRO. Digamos. La ventilación activa quiere decir que tiene ventiladores por dentro. Que hacen que refrigere el procesador. El ventilador se enciende principalmente cuando se necesita. Por ejemplo cuando estamos renderizando un video. Y si bien hace ruido es bastante silencioso. Ahora bien. Entonces las Air no tienen ventilación. Te estarás preguntando. ¿Cómo se refrigeran? Bueno. Al igual que mi MacBook Air. No tiene ningún sistema de ventilación activa. Es decir. No tiene ningún cooler ni ventilador en su interior. Es igual a un smartphone. La manera de regular su temperatura. Es bajándole el rendimiento al chip. Y como todo su exterior es de aluminio. Eso hace que disipe mejor el calor. ¿Y qué tanto afecta esto al rendimiento? Eso depende mucho de la exigencia que uno le dé. Y a las condiciones que sometamos nuestro MacBook. En mi caso sí levanta temperatura. Pero la realidad es que nunca he notado una baja de rendimiento significativa. Que me impida seguir editando videos por ejemplo. Acá también uno de los factores que creo que hay que considerar. Es el clima donde uno vive. Porque cuando hace calor. Tiende a levantar muchísima temperatura. Y eso créanme. En Argentina en verano. Con calor de 30 a 40 grados. Levanta temperatura al toque. Y trabajar muchas horas así. Puede llegar a afectar el rendimiento. Si estás buscando comprar una Mac como ordenador principal. Obviamente no querrán que estas cosas sucedan. Y yo creo que sería prudente tener un sistema de ventilación activo. Que en altas exigencias pueda bajarle la temperatura. Y ahora vamos a lo que define un poco todo. Vamos a ver los precios. Bueno acá estoy en la página de Apple. Vamos a chequear qué onda los precios. Primero vamos por la MacBook Air. Vamos a ir primero por la de 15 pulgadas. El precio base es 1300 dólares. En este modelo viene de base el procesador M.2. Con 8 núcleos de CPU. Y 10 núcleos de GPU. Algo que en el modelo de 13 pulgadas. Podemos modificar para abaratar su precio. Este precio es por la que tiene 8 GB de memoria RAM. Si queremos 16 son 200 dólares más. Y si queremos 24 son 400 dólares más. Está un poco salada la memoria RAM. Después podemos también aumentar el almacenamiento del SSD. 512, 1 TB. Yo siempre recomiendo ir por la más básica de 256. A menos que para algún uso específico necesiten tener más. Iría por la de 256. Porque con menos de 100 dólares compras un SSD externo. Como el que tengo yo acá atrás pegado. Que es de 1 TB. Debe estar rondando los 60, 70 dólares. Obviamente no vamos a tener la velocidad ni la comodidad de un SSD que esté interno. Pero para editar con el puerto StandardVault 3. Les aseguro que no van a tener problemas. Y después la verdad que no hay ningún agregado. Yo lo que sí recomendaría. Y es algo que posiblemente cuando yo elija mi próxima computadora. Sea agregarle 16 GB de RAM. Con ese agregado nos quedaría en 1500 dólares. La verdad que no está a un precio excelente. Pero tampoco está inaccesible. Este es el precio por la de 15 pulgadas. Que tiene la pantalla más grande. Ahora vamos a ver la de 13 pulgadas. El precio comienza en 1100. Cuando salió la de 15 pulgadas. Rebajaron esta de 1200 a 1100. A diferencia del de 15 pulgadas. En este el modelo base viene con 8 núcleos de GPU. Y 10 de GPU. Y 8 de GPU. Dos núcleos menos. Que si bien muchos dicen que es imperceptible. Yo creo que en edición de video puede llegar a ser un poco la diferencia. Luego con 8 GB de RAM. La base. Y 256 de disco. Acá el puerto de carga doble. Nos lo cobrarían 20 dólares más. No sé por qué. Pero bueno. Apple siendo Apple. Pero bueno. Seteando una MacBook Air ideal. Sería con el chip más potente. Son 100 dólares más. Y con 16 de RAM. Serían 1400 dólares. 100 dólares más económicos que la de 15 pulgadas. Y vamos a ver la MacBook Pro de 13 pulgadas. Que comienza en 1300 dólares. También al igual de la Air de 15 pulgadas. Viene por defecto con un M.2 con 8 núcleos de CPU. Y 10 de GPU. Podemos cambiarle la memoria RAM. El almacenamiento. Y como les decía. Seteando una MacBook ideal. Con 16 GB de RAM. Quedaría en 1500 dólares. Exactamente el mismo precio que la Air de 15 pulgadas. Entonces si de comparación de precios se trata. Está entre la MacBook Air de 15 pulgadas. Y la MacBook Pro de 13 pulgadas. Están literalmente al mismo precio. Solo que cambian algunas pequeñas cositas. Pero muy interesante. Por 100 dólares menos. Tener la misma potencia. Con un lindo diseño. Y la misma pantalla que la Pro. Incluso un poquito más grande. Y con mejor cámara. En resumen. Tienen casi el mismo tamaño. La misma pantalla. Mismo procesador. Casi el mismo precio. Algunas características que no afectan al rendimiento. Como por ejemplo. La Touch Bar. La pantalla más grande. En la MacBook Air de 15 pulgadas. El notch. La cámara 1080p. El puerto MagSafe de carga. Pero en fin. Las diferencias importantes. Es que la Air es apenas más ligera. Y estéticamente a mi gusto. Más linda. La Pro tiene ventilación activa. Lo que hace que el procesador. Rinda al máximo constantemente. Y sabiendo todo esto. ¿Cuál comprar entonces? Y bueno. Antes de la bajada de precio. De las MacBook Air M2. De 13 pulgadas. Estuve a nada de comprar la Pro. De hecho ya estaba prácticamente decidido. Pero luego anunciaron las Air de 15 pulgadas. Y eso modificó un poco los precios. La MacBook Pro. Está orientada para quienes le van a dar un uso intenso. Sobre todo con programas que requieran mucho procesamiento. Como personas que se dedican a la edición de video. Arquitectura. Motion graphics. Al diseño también. Este es el modelo Pro de entrada. Que está bueno que haya un modelo accesible para esto. Porque los modelos Pro de 14 y 16 pulgadas. Están incomprables. Tienen un precio muy alto. Son demasiado caros. Y en tanto las MacBook Air. Son para un público más multitareas. Con programas más bien livianos. Procesadores de texto. CRM. Navegadores. Y eventualmente un uso con programas pesados. Como puede ser para la edición de video. De fotos. Animación. Lo que fuere. Porque con ese procesador M2. Se banca cualquier cosa. Si con la M1 ya va sobrado. Imagínense con la M2. La M2 yo creo que es el poquito que le falta al M1. Para rendir perfectamente 4K 60 FPS. Sin ningún problema. Y según lo que necesites. Puedes ir con la de 13,6 pulgadas. O por la de 15 pulgadas. A mi parecer. Y en mi opinión. Yo creo que no vale la pena pagar la diferencia. Por menos de una pulgada y media. Y por tener mejor altavoz. Pero bueno. Entiendo que haya gente que necesite una pantalla más grande. Así que puede ser una buena opción para esas personas. Y si tu prioridad es estética. Pero la vas a usar con programas pesados. Creo que sin ningún problema la Air va a poder soportar esa exigencia. De hecho mi M1 yo la uso un 80% en edición de video. Y todavía está impecable. Y sinceramente nunca noté una bajada de rendimiento. Así que si por estética preferís ir por la Air. Sin problemas va a cumplir con tus expectativas. Lo mismo para un uso eventual en edición de video o programas pesados. Para llevarla de viaje o para tenerla como computadora secundaria. Que ese es exactamente el uso que yo le doy a mi Air. Por ende yo creo que una buena update para mi sería ir por la Air M2 de 13,6 pulgadas. Para actualizar mi M1 que todavía lo sigo usando y todavía sigue tirando. Que posiblemente o la venda o le daré algún otro uso. En fin. Sé que es muy difícil la decisión. Pero cualquiera que compren va a ser una buena compra. Los dejo con este video de los accesorios que le vendrían bien para su nueva MacBook. Y donde menciono algunos detalles que quizás no sabían. Mi nombre es Augusto Galini y nos vemos la próxima.